El futuro de la prueba Tenía un valor personal a toda prueba, acreditado en varias circunstancias de su vida. Aunque lejos, no me desprendía de Cuba, de mi bayamo natal. Estos sentimientos los volcaba en carta que le enviaba a los míos y cuya respuesta recibía luego a vuelta de correo. Amado mío, ¿cuánto celebramos tus éxitos y esperamos tu regreso? Los días me parecen meses, extrañándote y deseando que vuelvas para que alces en tus brazos a nuestro hijo y veas cuánto ha crecido en tu ausencia. Estamos precisando tu mediación oportuna y estimo tu ya muy alta reconocida condición de abogado. Ojalá, muy pronto puedas estar entre nosotros. Hay que recordar que el motivo de la presencia de la estancia de Céspedes en España era cumplir un viejo sueño de la familia y particularmente de don Jesús, de don Chucho, de Céspedes y Luque, que era que el primogénito se convirtiera en abogado con el objetivo de que una vez de regreso en Cuba defendiera en el foro, en los juzgados y tribunales los privilegios y fueros de la familia Céspedes y en general de la clase social a la que ellos pertenecían aquí en Bayamo. En esa época escribí un folleto titulado En Defensa de Cuba, el que vio la luz en Madrid en 1841. Es muy conocido que durante su estancia en España, Céspedes elaboró un importante documento, el que publicó en Madrid bajo el título En Defensa de Cuba. No se ha podido localizar esta importante obra. Hasta ahora lo que se conoce es que se publicó en forma de folleto y que circuló profusamente en esa época. En el folleto En Defensa de Cuba, el Bayamés aborda los problemas relacionados con la esclavitud en la mayor de las Antillas. Allí podemos decir que comenzaron a formarse ya con una base más científica y cognitiva que emocional los sentimientos patrióticos, liberales y devolucionarios de Carlos Manuel Céspedes. Por eso Céspedes decide adelantar los cursos ordinarios para su formación como abogado en juriprudencia. Escogió la manera más rápida de obtener este pergamino. Y fue la modalidad de realizar estudios generales. De modo que en tres semestres estudió, debatió y aprobó 18 disciplinas del derecho. Fue una verdadera osadía que dejó maravillados a su claustro de profesores. Supimos por carta de Carlos Manuel que el examen fue presidido por el canciller Pablo Pons y Pons. Se graduó así de licenciado en jurisprudencia, empleando solamente tres semestres, disminuyendo de este modo el tiempo ordinario de la carrera. Y allí, tanto en las aulas de la Universidad de Cervera, como en las ramblas barcelonesas, como en el puerto, como en los cafés y restaurantes, Carlos Manuel Céspedes y Figueredo fueron o empezaron a formarse como discolos revolucionarios y desobedientes que luego se convertirían en conductores del pueblo de Cuba en la lucha por la independencia. Terminados sus estudios, Carlos Manuel viajó a Madrid, a la Universidad Central, para realizar la revalida de su título y así obtener la condición de abogado de los tribunales del reino. Elemento genial en Carlos Manuel de Céspedes fue partir hacia la Universidad Central de Madrid y revalidar su título de licenciado en jurisprudencia. De este momento, ganó la condición de abogado del reino. Por la dilación en refrendar los títulos universitarios, realizó un largo viaje por Europa. Los primeros países que visitó fueron Francia, Inglaterra, Bélgica y Alemania. En estos países dejó muchos amigos. El dominio que tenía de varios idiomas me permitió estudiar la historia y las instituciones políticas y jurídicas de cada uno de los países que visitaría. De este periplo importantísimo en su formación, desde el punto de vista intelectual, cultural y político, hay que destacar la estancia larguísima que tuvo en Francia. Porque Francia tenía un movimiento literario, artístico muy sólido que tiene que ver con escritores, con pintores, con músicos. Y con prácticamente todos ellos, Carlos Manuel establece relaciones. El Sena, los bulevares, todo me embriagaba. La belleza de la mujer francesa no me fue ajena. Tuvo la oportunidad de relacionarse con un gran número de las más importantes figuras de los personajes más destacados de la cultura y la política local francesa de la época. Estamos hablando, por ejemplo, del exercio escritor Víctor Hugo. Nos referimos a Honorato de Balzac, personajes como podrían ser Domingo del Monte o la Condesa de Merlín. Y evidentemente, este círculo de amistades de la élite cultural, de la élite política francesa, es decir, una enorme influencia sobre Céspedes, cuyo espíritu ya venía condicionado por las experiencias barcelonesas. Tal vez en Francia conoció a William Peake, de la alta aristocracia inglesa, y este personaje lo invitó también a pasar a Londres. Particularmente, en Inglaterra fui convidado por mi obsequioso amigo William Peake a una fiesta campestre, con una especialidad nacional, nada menos que una corrida de zorra en el condado de Sussex, a unos 100 kilómetros al oeste de Londres. Todo el mundo pensaba que Carlos Manuel de Céspedes no podía participar en este tipo de competencia, que para él era nueva. Sin embargo, como un buen jinete, montó en su caballo y, como escribió, fue el que rindió la primera zorra. Yo tuve la satisfacción, gracias a mis recuerdos cubanos, de adelantarme a todos y rendir a las vigasos a la primera zorra que se me presentó. Esto le granjeó la amistad de otros muchos ingleses, y al día siguiente de esta cacería de zorra, decidió visitar también el escenario de la batalla de Einstein. Entre el rey Haroldo y Guillermo de Normandía, lugar que visité y quedé impregnado, llevándome a escribir la abadía de Batle. En esa crónica de la visita a este escenario, Céspedes, reflejó lo que le va a ocurrir en toda Europa a partir de ese momento. Mi destino quedó claramente fijado, al darme cuenta que toda mi pasión debía enfilarla en el bien de mi patria amada, presa del yugo colonial. El rey Haroldo y Guillermo de Normandía, La Biblia de Normandía, En espera de un milagro impar.